Vamos a ver, voy a conocer una herramienta que se llama Padlet, seguramente todos alguna vez hemos tenido que trabajar con una cartelera similar a la que tenemos en pantalla, en una empresa, en una escuela, en un colegio o incluso en casa, esas carteleras donde ponemos notas para recordar o donde dejamos cosas para recordar algún evento, y bueno, Padlet es una herramienta que nos permite hacer lo mismo, exactamente, pero en forma virtual, esto tiene un potencial educativo para integrar en diferentes actividades y crear actividades en torno a los muros virtuales, Entonces, vamos a ingresar a la página de Padlet, para eso vamos a ir a una página y vamos a ingresar la dirección www.padlet.com y allí nos va a llevar a esta que es la página principal. Si la recorremos, pues aquí hay algunas cosas desde el registro, si ya tenemos una cuenta podemos ingresar a nuestra cuenta y aquí abajo encuentran algunos tutoriales que seguramente serán complementarios a esto que yo les estoy planteando y algunos ejemplos de Padlet ya realizados. En el menú superior tenemos alguna información que puede ser bien importante porque utilizar Padlet, el Padlet para la escuela, para los negocios y pues esto tiene que ver con información comercial. Pero vamos a volver a nuestra pantalla inicial y aquí podemos hacerlo de varias cosas, de varias formas, una es haciendo un registro, por ejemplo pueden entrar directamente con una cuenta de Google o con una cuenta de Microsoft como es el caso de nuestras cuentas institucionales. En este caso yo tengo mi cuenta institucional, simplemente le doy un clic y ya aparece el Padlet con la galería de muros que tengo creados, en este caso solamente tengo creado un muro. Lo que vamos a hacer entonces es crear un muro nuevo, sin embargo vamos a recorrer rápidamente los menús que tengo acá, el primero que sería crear un Padlet, ese es el último que vamos a mirar que es la forma como ustedes van a tener su propio Pad, unirme a un Padlet, unirme a un Pad que exista, lo voy a abrir aquí en una ventana, me va a pedir la dirección, si la tuviera, en este caso no tengo una dirección de un Padlet, ya vamos a ver, ya vamos a entender muy bien de qué se trata, y la galería, que es todos los Padlet que han creado diferentes personas, entonces aquí podemos mirar cómo funciona rápidamente, escojamos cualquiera al azar, este es un Padlet creado por alguien que tiene unas noticas, fíjense que una de las posibilidades de utilizar el Padlet es incluir multimedia, voy a cerrar acá y vamos a entrar a otro, también así aleatoriamente, cualquier Padlet, este tiene una estructura distinta, fíjense que funciona más bien como un blog, tiene videos, en este caso está cargando un video de video, lo que quiere decir que yo puedo tener también vinculados elementos de otras herramientas, como Youtube, Vimeo o cualquier otra que se permita embeber o incrustar, mejor dicho, dentro del mensaje, entonces aquí tengo cada uno de estos elementos, es un post, así lo llamamos, y el post es un mensaje de cualquiera de los usuarios que están vinculados al Padlet, miremos rápidamente otro ejemplo, este por ejemplo que menciona escuela, seguramente aquí miren como lo ha utilizado este profesor, presentando el sílabus, una gráfica, una investigación, una lista de recursos, el feedback, es decir, tiene aquí diferentes herramientas, con las que está vinculando, y cada una de estas herramientas es un Padlet distinto, entonces, cierro acá, estos son Padlet que están siendo llamados desde un Padlet anterior, fíjate que el sílabus está vinculado a los poetas, bien, o sea, parece que este es un Padlet de una clase de poesía, y entonces está citando algunos autores, relevantes seguramente para la clase, las gráficas, y ya con esto entonces podemos entender, mira que aquí aparece otro tipo de Padlet que me va permitiendo estructurarlo por columnas, y este pues es un Padlet con mensajes al azar, pero aquí en este lado tenemos unos, unas casillas de búsqueda por ejemplo, entonces aquí podría buscar, en este caso no tengo sino un Padlet, y lo que me va a buscar es donde yo tenga una palabra clave en cual Padlet estaría, en este caso este Padlet se encuentra vacío, no tenemos ningún mensaje aún, por lo tanto el buscar no nos va a funcionar, más adelante lo retomaremos, y al final tengo un perfil, donde yo puedo configurar, que quiero que vean los usuarios del Padlet de mi perfil, que conozcan, entonces el Home, es la página en donde estamos, el perfil, ya voy a entrar directamente a mi perfil, a cambiar mi información, por ejemplo podría cambiar el avatar, y poner una fotografía que voy a cargar desde las imágenes, o desde donde tenga una imagen personal, en este caso no lo voy a hacer, vamos a quedarnos con la imagen que estaba originalmente, y aquí tengo la información básica, mía como autor, entonces el nombre de usuario, por qué, qué quiero que conozcan de mi, si tengo algún perfil especial, si soy un profesor, en este caso, si lo voy a actualizar desde allí, y le digo actualizar, ya me dice que está hecho, puedo cambiar otras cosas como la contraseña, no la voy a cancelar, no la voy a cambiar, es la contraseña que tengo, y aquí me está diciendo, si yo quiero recibir, información, sobre actualizaciones, por ejemplo, de la aplicación, o algún tipo de noticia, o algún tipo de actualización de mis Padlets, entonces aquí, yo configuro, qué tipo de retroalimentación, me envía a la plataforma, y a este lado, puedo mirar, cómo es la, la retroalimentación, o con qué frecuencia, se está haciendo, como quiero ver los avisos, la última actividad reciente, la más antigua, primero, o en orden alfabético, facturación, en el caso de que, tenga un, un plan pro, en este caso, como pueden ver, mi plan es un Padlet básico, referidos, yo puedo entonces, enviar, copiar esto, esta es mi dirección, de mis Padlets, y yo puedo copiarla, en cualquier página, en un blog, por ejemplo, o en un mensaje, en Twitter, en Facebook, puedo, pues, hacer uso de esta, herramienta, para compartir, todos mis, puros, en el caso, de ser desarrollador, pues, esto ya es un, un tema, bastante avanzado, donde yo puedo vincular esto, con alguna, eh, aplicación, distinta, o incluso, si quisiera, eliminar mi cuenta, pero en el caso de que, que, desistiera de, tener, muros virtuales, o Padlets, o carteleras virtuales, pues, eh, podría, sencillamente, verificar, mi, usuario, el, la forma de login, y así, eliminaría la cuenta.